¡Madre mía! ¡La música! ¡Palma! ¡Palma! ¡Batallón! Vais a flipar, ¿eh? ¡Esta amigo! ¡Chistro en la casa! ¡Esa! ¡Esa! ¡Mirá, mirá! ¡Sin piedad! ¡Sin piedad! ¡Oh! ¡El hombre gato! ¡Bien! ¡Bien dominado! ¡Sí, sí! ¡La desplaza! ¡Vamos arriba! ¡A darlo todo, eh! ¡Venga! ¡Sin miedo! ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Cóselo! ¡Cóselo! ¡Muy bien! ¡Esa! ¡Esa, maestro! ¡Cómo juegas! Mirá como te aclama el público Dale con todo Grande ese molino Venga Vamos arriba Él también quiere la suya Vamos arriba Eso Eso Activate, activate Musicón, eh Mirá como lo pone el galerín El deporte Oh, mirá Mueva Mueva Ay, ay, ay Eso le encanta a la gente, eh Que hoy ciclista dice Júgatela aquí Este es extremo también Vamos Vamos Venga Venga Venga, muy bien Demuestre ahí, demuestre Mueva Mueva Mirá, el tique cambió la técnica para ti Oh 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 ¡Venga esa palma! ¡Venga esa palma! ¡Vamos a ver lo que hace! ¡Vamos a ver lo que hace! ¡Venga! ¡Venga esa palma! 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 ¡Venga! ¡Venga esa palma! ¡Venga! ¡Venga esa palma!